Hola Tenemos que quedar a 4 chicas Finalistas Nos falta una Por supuesto agradecer a todo el público que se acercaba cada día a disfrutar de esta playa en este maravilloso clima Y el espectáculo del Surfing, el mejor Surfing Junior de Europa, aquí en la playa de la Sisa, en este Gran Canaria Santa Pro Junior Y bueno, vamos a dar comienzo ya a este momento esperado Tenemos aquí a los 4 finalistas, antes que nada, que se escuchen de verdad Un fuerte aplauso a los 4 finalistas de este Gran Canaria Santa Pro Junior Bueno, y esto ha quedado así En 4ª posición Y que se escuchen un fuerte aplauso porque era muy difícil llegar a la gran final 4ª posición Karina Norte, fuerte el aplauso para ella Aplausos La se entrega De un trofeo Albert Albert Cegues Director de la competición, representante de la Santa Surf Bueno, vamos con La tercera clasificada Tercera clasificada en este Gran Canaria Santa Pro Junior ha sido El segundo Y la otra, Raúl Quintetón, fuerte el aplauso para ella Le hace también la entrega del premio Albert Cegues, el señor director de la competición bueno, 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 bueno ha sido una final muy disfrutada pero en segunda posición no ha quedado otra que Pesa Tizel fuerte aplauso para ella segunda posición Pesa Tizel que viene a Isla Guadalupe le entrega el premio Nili González que se gana de Ciudad de Mar de Intermito de las Palmas de Nicaria Nili González José Hernández, Ciudad de Mar de la Intermito de las Palmas de Gran Canaria uno de los promotores de este evento y bueno la victoria de este Gran Canaria Santa Cruz Junior campeonato de 3 estrellas ha sido para venía desde Euskadi la gran Leticia Canales le entrega el premio Menchel Camón fuerte ese aplauso campeona de este Gran Canaria Santa Cruz Junior como hacía Menchel Camón consejero de ti mismo el camino de Can Canaria le ha entregado el premio y bueno, aprovechen para sacar fotos el primer premio decirle lo bien que han surfeado con este día como han disfrutado su surfe felicidades a las 4 han quedado muy bien y ahora el aplauso fuerte para las 4 finalistas de este Gran Canaria Santa Cruz Junior levanta los trofeos levanta los trofeos levanta el trofeo un momento bueno, bueno, bueno ahora ya nos queda solamente después de varios días muy intensos hemos concluido con el premio la categoría femenina nos queda como nuevo la masculina un campeonato que ha sido que nos ha puesto a todos cardíacos mucha tensión muchísimo nivel